saludos amigos buenos días aquí estamos hoy domingo empezando la mañana con los pajaritos poniéndole su pasta de huevo ahora la pasta de huevo la estoy preparando con más nutrientes y más calidad que antes porque ahora le estoy echando el mixtamín que en contra de cualquier para cualquier bacteria cualquier hongo que pueda estar criando en el tracto intestinal ocupado que dicen que es muy bueno estoy empezando a usar ahora yo no lo había usado nunca y hay otros criadores que usaban pero yo no conocía de ellos y aparte de eso es una proteína muy buena que ellos se las demostrar y ahí estamos para mejorar la salud